Hoy te traigo una idea para hacer esta linda pulsera con dos tejidos en ojo turco. Mi nombre es Eve y me encanta tenerte por aquí. Recuerda antes de empezar suscribirte al canal, activar la campanita para que tu pulsera te quede bonita. Ahora sí, empecemos. Los materiales que vamos a necesitar son hilo chino de 1.0 milímetros, tijeras o una pinza de corte, tape para sujetar nuestro hilo, un ojito turco, calines de 4 milímetros y un encendedor. Ahora vamos a agarrar nuestro hilo chino y con una regla vamos a cortar dos tiras de 43 centímetros cada una. Con el encendedor vamos a quemar las puntas para que se nos haga más fácil colocarle los apliques. Aquí les estoy comentando que les compartí un video donde les muestro tres formas de quemar la punta del hilo para que se le haga más fácil colocar sus apliques. Mi favorita es esta que agarro la punta del hilo, la quemo un poquito, luego la estiro y con la pinza corto la punta. Y hago este mismo proceso con la otra hebra. De esta forma es muy fácil y así evitas quemar los dedos. Además te permite ingresar dijes con orificios muy pequeños. Como por ejemplo aquí tenemos el ojito turco. Vamos a colocar primero una hebra. Este ojito turco tiene el huequito muy muy pequeño. Así que colocamos la primera hebra, la estiramos y luego le vamos a colocar la otra y estiramos. Y así podemos ingresar cualquier dije que tenga el orificio pequeño. Ahora vamos a emparejar los hilos y vamos a colocar el ojo turco en todo el medio. Cortamos un pedazo de cinta adhesiva y la vamos a colocar encima de nuestro ojo turco. Y ahora sí vamos a comenzar a hacer nuestro tejido serpiente. Agarramos el hilo del lado derecho y lo vamos a pasar por debajo del hilo izquierdo. Luego vamos a pasar el hilo derecho por encima del hilo izquierdo. O vamos a tomar el hilo del lado izquierdo y lo vamos a pasar por encima del hilo derecho. Y lo vamos a pasar por debajo sacándolo por el orificio que se forma en el lado izquierdo. Y ahora ajustamos hacia arriba apretando muy bien. Tenemos que repetir este proceso dos veces más y siempre vamos a iniciar por el lado derecho. Agarramos el hilo del lado derecho, lo pasamos por debajo del hilo izquierdo, haciendo como una especie de P al revés. Luego agarramos el hilo del lado izquierdo, lo pasamos por encima del hilo del lado derecho y lo sacamos por el orificio que creamos en el lado izquierdo. Apretamos muy bien hacia arriba, no importa que haya que sacar nuestro tejido porque lo importante es que quede bien apretado para que se haga la forma bonita del tejido serpiente. Luego lo volvemos a pegar y vamos a hacer nuestro último tejido para hacer el mismo proceso del otro lado. Y así va a quedar nuestro tejido serpiente que le va a dar un estilo único a nuestra pulsera. Ahora le vamos a colocar dos balines y luego lo vamos a pegar para hacer el tejido serpiente del otro lado. Una vez listo nuestro tejido serpiente con sus balines, vamos a pasar a la tablita porque vamos a comenzar a hacer nuestro tejido macramé. Cortamos dos tiras de 40 centímetros, agarramos una y la vamos a pasar por debajo de la pulsera. Tomamos el hilo del lado derecho y lo vamos a cruzar hacia el lado izquierdo. El hilo del lado izquierdo lo vamos a pasar por encima del hilo derecho y la punta la vamos a sacar por el orificio que creamos del lado derecho. Ajustamos muy bien y ahora vamos a seguir con el lado izquierdo. Tomamos el hilo del lado izquierdo y lo vamos a cruzar hacia el lado derecho haciendo una especie de P al revés. Tomamos el hilo del lado derecho y lo vamos a pasar por debajo del hilo izquierdo y lo vamos a sacar por el orificio que creamos en el lado izquierdo. ajustamos muy bien y ahora vamos a seguir nuestro tejido pero ahora iniciando por el lado derecho les voy a dar un tipsito por si están iniciando y no se conocen este truco para el tejido macramé nudo plano luego de terminar un tejido tienen que ver por dónde queda el puntico y donde queda el puntico este que ven aquí por allí tienen que comenzar a hacer su tejido y Una vez finalizado nuestro tejido vamos a cortar los sobrantes y a quemarlos con mucho cuidado siempre tratando de que sea con la llama azul. Ahora vamos a cerrar nuestra pulsera haciendo un tejido macramé. Para esto vamos a necesitar una hebra de 25 centímetros y realizamos el mismo proceso que hicimos anteriormente. Ahora cortamos el sobrante y quemamos con mucho cuidado. Y ahora le vamos a dar un toque final colocándole unas terminaciones en chaquilones checos de esta manera. Hacemos lo mismo del otro lado tratando de que quede lo más parejo posible para que así nuestra pulsera se vea bien estéticamente. Y por último cortamos y quemamos el sobrante. Y así quedó lista nuestra hermosa pulsera con ojo turco ajustable y para darle ese toque final perfecto le vamos a colocar esta tarjeta personalizada con una frase muy bonita de protección. Espero que te haya gustado mucho este video. No olvides darle like y suscribirte para recibir todas las ideas que vamos a estar subiendo. Será hasta la próxima. ¡Gracias!